El sistema en general, te digo, los pasajeros en general, el 99.99% de ellos, de los usuarios, se portan bien y cumplen con todos los reglamentos. En una comunidad de 500 mil gentes, siempre hay alguien que toma acciones irracionales, irresponsables, en todos lados del mundo, ¿verdad? Nosotros no somos autoridad. Si usted puede ir a pasearse en el metro y se va a dar cuenta que todos los carros tienen también su palanca de seguridad, que pues muchos de esos accidentes o esos incidentes se detectan porque los pasajeros, en lugar de ir jugando y tomar un poquito más de seguridad, cuando ven cualquier problema, caen en una palanca y el tren se paga inmediato. Porque al fin fue una cosa, o que la señorita se le pasó de qué quería hacer y sus amigos, en lugar de haber accionado, la seguridad, para salvarle la vida de algún incidente, lo vieron como una cosa divertida y pusieron en riesgo la vida de la señorita. El operador lo hubiera visto y automáticamente lo hubiera falado, o sea, que eso lo vemos, lo podemos checar con todos estos incidentes que tenemos, que siempre se paga en riesgo de una medida de pobreza. Estamos haciendo todo lo posible por presentarlo. Ya nuestra gente, desde el primer día que subimos eso, fue a la Procuraduría del Estado, nos dijeron, oye, ¿tuvo algún daño a las instalaciones? Ninguno. ¿Tubo algún daño a ella? Tampoco. No podemos hacer nada. Nosotros, como le digo, no eludimos ninguna responsabilidad. Estamos abiertos a hacer lo que nos corresponda hacer para garantizar la seguridad, el confort, la rapidez de nuestros usuarios. No escatimaremos esfuerzo alguno, no tenemos dinero desafortunadamente, pero para hacer todo lo que está en nuestras manos, para evitar que suceda este tipo de cosas. De hecho, en el caso de la señorita, ustedes me pueden ver en las redes sociales, decían comentarios que hubo, 95 fueron en contra de ella, y fueron abajo del método. Eso es la realidad que se ven en las redes sociales. La vía está segura. Todo está seguro. Todo está seguro. Primero, preferiríamos parar la operación a que corran riesgo nuestros usuarios. Eso es definitivo. Ahorita, la seguridad es de lo mejor al 100%. Somos uno de los metros más seguros del mundo, y de México ni se diga. Ni Guadalajara ni México tienen sistemas de multas como autoridad o de sanciones para los que agreden la ley. Vamos a analizar nosotros, y lo primero que hicimos fue mandar a nuestros jurídicos a que hablaran con la Procuraduría para ver qué podíamos hacer en este caso. Y lo estamos analizando, pero tendríamos que transformarnos en autoridad. A veces, si queremos compararnos con otros metros del mundo, sobre todo en las ciudades más avanzadas, Nueva York, Londres, París, recuerden ustedes, y no es por eludir nuestra responsabilidad, que allá se aplica la ley. Aquí ni siquiera los crímenes de alto impacto se castigan, menos una falta administrativa, ojalá se hiciera. Vamos a empezar con una campaña en nuestra comunidad Metro Rey de valores, promoverlos para que la gente se comporte cada día mejor. Pero tenemos, es una ciudad mediana. Si tú te vas aquí a las 12 de la noche, que estamos cerrando nuestras instalaciones, que la gente viene de alguna fiesta, y vienen muy enegros, y están subiéndose, todavía faltaban dos trenes más. Ellos preguntaron, y se les dijo, faltan dos trenes más, no era el último tren, y no había guardia ahí que lo pudiera haber detenido, porque en ese momento teníamos un solo guardia a las 12 de la noche, y estaba cerrando la estación. Confiamos en el buen portamiento de la gente. Fue un acto irresponsable, irracional, que se subió. Faltaban dos corridas. Faltaban dos corridas. No era la una. No era la una. O sea, eso que dice que el guardia no se lo impidió, y que no se quiso parar el conductor, no lo arrió el conductor. Si usted está a 10 metros de gente que está tratando de abordar el tren, que en ese momento pudieran haber sido 50, y está de aquí a donde está usted, y la muchacha ahí jugando con ellos, se cierran las puertas y se sube y arranca el tren. ¿Qué puede usted hacer? No es el hombre goma para estirarla. Recorrimos el espacio donde ella cometió esta cuestión, y se está jugando la vida. Ya sucedió... ¿Cuántos metros son, perdón? Un kilómetro. Un kilómetro. Como aquí, pero hemos tenido otros incidentes de este tipo. Cuando llegan los trenes, cuando llegan los trenes, o salen y entran a una estación, hay unos barandales que impiden que la gente se meta a las vías. Esos barandales están a 20 centímetros, o 15 centímetros, entre el barandal y el tren. Esta niña se salvó por su delgadez, porque tenemos otros casos, un caso más, que recordamos que lo hayan hecho, que sí se dañó, porque se topan por el barandal. ¿Ese otro caso cuándo fue? 12 años y medio, pues. 12 años y medio. 34 kilómetros por hora promedio. Normalmente. O ya con la reducción que se le hicieron por cuenta. A 29, ¿verdad? 24. 29. De 34 kilómetros por hora promedio a 29. Como medida de seguridad, por no haber cambiado los resultados. Para que estén totalmente seguros de que el pasajero... el final.